Son guanábanas con un y tú sin flow Para más flow Una mujer que le guste guayala Que no sea sexy, le guste bellaquear Que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien Y si provoca el bellaqueo mami no te lamba Ven y busca a tus amigas pa' cacherarle las nalgas Tus amigas no son palgas Pero si quieren bellaqueo que se vaya hasta apagar Que la plata lúcete, ven y yaquéame Tú sabes que yo soy más que él Que la plata lúcete, ven y yaquéame Dale, vuélvete Si preguntan quién soy yo, yo fui de los primeros Al igual de reggaeton, yo soy de los pioneros Mami, vamos a hacer el sexo Así que tírate en la cama que yo he hecho todo el resto Una mujer que le guste guayala Que no sea sexy, le guste bellaquear Que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien Bellaca Una que le guste guayala Que no sea sexy, le guste bellaquear Que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien Bellaca Pues mire esa morena como te pleguea cuando se menea Chica bellaca, si te lambra Te quedan, nena Mueve la seta Así que rompe el suelo Rompe el suelo Pero dale suavecito Ese flaquea te lo meto Yo no te animo No me importa que se cuero Si eres riquitilla De esa también me la llego Vos sigo una mujer que le guste guayala Que no sea sexy, le guste bellaquear Que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien Bellaca Son guanábanas con Looney Tunes y Flow Yo sé Yo cocorote Para más Flow Flow Más flow Looney Tunes y Trabocuel Looney Tunes y Trabocuel Looney Tunes y Trabocuel Bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Y bailando conmigo Si eres tú la que hace que yo me ponga mal Eres la única persona que yo voy a culpar Para que lo sepa no se falta un punto Mina tú eres el motivo de mi tentación Te veo bailando y ya puedo imaginar Como esta noche yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo para sentir calor Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando Provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú Dale, sigues te moviendo así de arriba pa' abajo Muévete y no pares que lo que digo no relajo Es verdad lo que te dicen Tengo un truco único Si te interesa averigual lo que haces conmigo Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, suelto, lento, así me siento Si tú bailando, sudando, soy bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Si tú bailando, provocas, me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo 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 La canción, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que no conectarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero aceptarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero perearte Cuando bailas así no me cabe duda De que tú tienes la tendura Dale mami, mueve tu cintura Que le nos quiere probar tu sabrosur Un movimiento es hermoso, es jangaloso Que tan solo verte me pongo curioso Te llevas y cambie como un grosor Ven mamacita y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero perrearte Perrearte, afotarte Perrearte, conectarte Perrearte, afotarte No lo puedo resistir Dale menea my culea Troquetea, troquetea, somete a piropea Poquetea Poquetea Me pones mal a mí Dale menea my culea Troquetea, somete a piropea Poquetea Pégate una bandolera Baby Dale menea my culea Con mi cuerpo juega Pégate nena Sacude tus caderas Dale morena Con mi cuerpo juega Pégate nena Sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro quiero acertarte yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero acertarte yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero acertarte Acertarte, acertarte, acertarte Acertarte, conectarte, acertarte, acertarte No lo puedo resistir Yeah, yeah, yeah Lune y tú Sayan Milena En la biografía Motivando a la yard Parude La lira Pune con fly Abro la, que en mi lengua se cae Ojalá, Ojalá In Ojalá y que tú seas muy mal Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas muy mal No me gusta como me guaya tu papaya Si tú vas pa' allá, uva, guaya que ella va con guayaba Aquí está este diablo encima, sal a la malla Se te ve la raya, la partidura La que divide la blancura de tu largura, dura Tú eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato y me quito el cura Ni pa' tanto, bueno, después de que me deje el canto Yo voy a toa contra cualquier santo, asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco A veces me tranco, pero aunque me quede manco Le guayo el caraco en su pantaloncito blanco En el cual se le brota la pandorca usadora Después que la cría la horca, la tiene a dieta pero como quiera está gorda No come maíz pero no intenta la mazorca Si se prende en fuego hay que pegarle la manguera Seguimos la fichadera Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi mamá Ojalá, 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 ojalá y que tú seas mi madre. Pa'o, chori, what you gon' edu? Deja mojar el paletro, pensé el zarragú. A mojarte los deditos en baby food. Hey, no me patees que esto no es kung fu. Esa diablo está loca, taquetilla, campeona, como la mujer maravilla. La bebé hace tona, campasoa y agua maravilla. Como yo si fumo en chules, hablo hasta la colilla. Me tiene sudando frío como en fiebre amarilla. Si Dani la pilla, la monta en la carretilla. El pomper le brilla, me guaya le guilla. Me chupa todo el voltaje y se me funde la bombilla. Me letré por el mismo día como 24 veces. Ten 20 uñas ni se parece. Le pregunto que te gusta, rápido se crece. Me gusta Julio Bortín, residente calle 13. Tonga da songa, mamasanga, moviendo la pichanga. Con sabor a catanga, con un poquito de gracia como la bamba. Les dejo las caderas changa, a jugar caldo dioso panda. Y hasta las gringas bailan, fuera del ritmo con las piernas zambas. Si eres chumba, pues menea la espalda. No hay que tener nalga, pa' pararme la cabeza calva. Lo que hay que tener es mucha lava volcánica. Bellaquera orgánica, verde botánica. Aceitosa, mecánica. Con tu chula incumplar. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mejor. Oye, Andunga la Borincana. O mi carchanchanana. Y pa' República Dominicana. Con lo ni tú ni tú ni noriega. Oye, Andunga la Estazón, batería y reggaeton. Que los demás los pone Calderón. El Saborioso. El más guapachoso. El que tiene a los guatones nerviosos. El músico. Con pellaqueo que no es loki. Este caballo no corre con yo. Si baila lo dena. Esto es cosa buena. Pero no me hable con la boca llena. Anormales. Llegaron los generales. Por más que trates aquí no te sale. Yo lo que traigo es la saranana. Este mundo si no empata gana. Pa' que vacile mi carchanchanana. Con los distintos los otros mamas. Pa' todas las choris en los tuyos. Pa' los maleantes en las prisiones. Mi teléfono, batería y reggaeton. Que los demás lo pone Calderón. Dice mi teléfono, batería y reggaeton. Que los demás lo pone Calderón. Mami. Tu sabes que yo soy el más caracachimba. El feo de las nenas lindas. Oye mi teléfono, batería y reggaeton. Que los demás lo pone Calderón. Mi teléfono. Quiere coge phone. Con el hijo de puta en el micrófone. Tate quieto. Ahora vine a fanpichao. No te duermas de ese lado mamao. En el mismo sandungueo. Yo te falto. Ya que sabes que yo soy el que reparto. El bacalao. A mi me gusta afeitao. Sin el vino. Y a par de veces me hojao. Ten cuidado. Este negro está probao. Desde que salí no he parao. Se han mandao. Los han abuchao. Y estas con hamburgues le han tirao. Han ranguiao. Pero no han hecho un mandao. Los canto bravo. Y son dos cagao. Son dungueao. Y en a bailar diao. De Puerto Rico pa to los lao. Desde el estadón baterías reguetón. Que los demás lo ponen calderón. Desde el estadón baterías reguetón. Que los demás lo pone calderón. El de sazón, batería, erigón Que lo demás lo pone carterón El saboreo, el más guapachoso El que tiene a los cuatones nerviosos Huachicoki, más payaqueo que en el loki Este caballo no corre con yo Que baila a los demás Es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los envejales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la taranana El campumbo si no empata gana Pa' que vacile en mi carchanchan Con los ni tuntos y los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maldientes en las prisiones El de sazón, batería, erigón Que lo demás lo pone carterón Oye, Andunga, la Borincana Con mi carchanchan Y pa' República Dominicana Con los ni tuntos y norie Y pa' la Borincana Y pa' la Borincana Con los ni tuntos y norie Y pa' la Borincana